Muchísimas gracias Eduardo y Alcán, por supuesto por la oportunidad y a ustedes por la presencia. Voy a hacer unas muy breves consideraciones y alineadas a lo que estaba mencionando Andrés y haciendo referencia a algunas publicaciones y estudios que hemos tenido nosotros particularmente sobre el tema tecnológico y sobre el vínculo de China con América Latina. Hace ya un poquito más de un año publicamos un libro que se llama Chinglat y que se focaliza en una serie de trabajos sobre cómo poder profundizar el vínculo con China desde América Latina con un criterio creativo y con una distancia superadora hasta lo que se ha hecho en este momento en nuestra región. Y ahí constatamos varios elementos que son muy complementarios con lo que señalaba recién Andrés. El primer punto, en el marco del MERCOSUR, la región tiene una tela pendiente para desarrollar con respecto al vínculo con China. Ya hace más de 10 años se establecieron posibilidades y alternativas de avanzar en acuerdos más profundos, regionales, no bilaterales, sobre los cuales el MERCOSUR no tuvo una respuesta precisa. La última instancia fue en el año 2012, observemos que eran signos incluso políticos muy distintos, que lo que hubiera ahí en la región, hubo una primera respuesta muy entusiasta, pero no se avanzó ni en estudios de factibilidad ni, por supuesto, en ninguna respuesta del MERCOSUR como tal con respecto a lo que está planteando China como asociación estratégica o acuerdos de integración más profunda, no lo llamemos exclusivamente de libre comercio. Y este es un signo muy preciso de las tareas pendientes a desarrollar en nuestro ámbito de vicendario más cercano. El MERCOSUR tiene pendiente una respuesta estratégica en esta relación. Ha optado por respuestas bilaterales de diversos tipos, pero falta una respuesta articulada. ¿Puede traducirse esto en una evaluación de factibilidad, en algún tipo de estudio que establezca un horizonte mucho más preciso a ese vínculo? Podría serlo. Lo concreto es que eso hoy hay como una especie de manto de silencio. Aparece en las cumbres del MERCOSUR, hay algunos matices de lo que plantea, por ejemplo, un UGual, para la voluntad de avanzar un poco más articulado. Esto, sin duda, es un tema pendiente en función incluso de la nueva articulación política y institucional que serían los principales socios del MERCOSUR a partir de ahora y de los próximos meses. Es un tema que va a surgir. Es un tema sobre el cual nuestro bloque regional podía abrevar las experiencias incluso de otros países latinoamericanos que acordaron o establecieron acuerdos de integración o de libre comercio más específicos con China. Nosotros estudiamos a fondo las experiencias de Chile, de Costa Rica, del Perú. Vemos que son diferentes en sus tiempos, en su especificidad, incluso en sus evaluaciones previas o ex-ante y también en sus resultados posteriores a la firma de sus acuerdos de libre comercio en China. Sin duda, ahí hay mucho para aprender, mucho para analizar y sobre todo otro mensaje. Así como hace falta una respuesta regional, hay que advertir un elemento muy importante que es la emergencia de acuerdos aún bilaterales a medida. China ha comenzado a desarrollar su inserción en América Latina con acuerdos que comparados son muy diferentes entre sí. No hay un modelo único de acuerdos como pueden ser los acuerdos clásicos de libre comercio y con otros países en la región o propuestos en la región. Hay un nivel amplio de flexibilidad, hay un ámbito también para avanzar en materia de creatividad y son trajes a medida. La pregunta sería, ¿el Mercosur puede desarrollar un traje a medida en esta vinculación más sistemática con China? ¿O el camino es bilateral, respondiendo a necesidades fiscales inmediatas, a un criterio que tiene que ver más con una profundización de inserciones primarizadas, poco diversificadas en el productivo, yo diría poco creativas en cuanto a su dimensión estratégica? Por cierto, la última propuesta que formula China, que con varios de ustedes creo que estuvimos en la embajada china cuando se presentó, es una propuesta muy amplia, muy diversa. Se habla ahí de una aproximación tecnológica de otras características, no se habla simplemente de una primarización de la relación, se habla de una dimensión industrial a la altura de este campo tecnológico que existe en todo el mundo. Entonces, el primer tema, posibilidad de una respuesta regional a la medida de estos tiempos productivos diferentes. Segundo punto, entender que esa respuesta y ese vínculo con China en América Latina es muy variado y es un traje a medida, lo demuestra la experiencia bilateral de acuerdos de libre comercio. Y el tercer punto tiene que ver con justamente la necesidad de ser más sofisticados en la relación, mucho más sofisticados. Hay mucho que hacer en materia arancelaria, hay algo que hacer en materia arancelaria, hay un estudio que nosotros publicamos en esta materia también, en el libro al cual estoy aludiendo, pero hay muchísimo que hacer también en la micro relación con China, aún sin grandes acuerdos. Hay una tarea fenomenal que hacer en barreras para arancelarias, hay una tarea muy importante que hacer dinamizar el vínculo en términos de lo que son, lo que yo denominaría, ventanillas únicas de comercio exterior del lado de China, hay que facilitar muchísimo más la relación comercial, a veces no es una cuestión de aranceles, sino es una cuestión de acceso a los mercados desde el punto de vista institucional. Y esto es importante porque si queremos sofisticar el vínculo y desprimarizarlo, hay que atender a otra cuestión que a mí me parece básica desde el punto de vista estratégico. Dos cuestiones básicas. La creciente urbanización de la población china y la creciente sofisticación de la demanda de consumo. Por un lado, urbanización importante, por otro lado, demanda cada vez más sofisticada, que no consiste solamente en vender alimentos básicos, ni en vender alimentos para animales, como es a veces el vínculo, sino en atender esos nichos cada vez más sofisticados del consumo. Entonces querría hacer una alusión. Menciono la cuestión de la vinculación estratégica, necesidad de sofisticarla, pero mención también la necesidad de una mirada que aún partiendo de nuestro nivel de primarización tiene mucho que avanzar en destrabar cuestiones institucionales. La pregunta sería, ¿tiene algo que hacer en conjunto Brasil y Argentina como principales proveedores de China? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Hay mucho por avanzar en esa medida. Hay mucho por avanzar en el vínculo estratégico de Brasil y Argentina con respecto a esa capacidad, aún hoy dentro del estatus que existe en materia de una inserción que tiene que superar obstáculos institucionales muy importantes. Cualquier empresario que está en el vínculo con China conoce y sabe lo que estoy hablando en términos de la dificultad que existe en ese elemento de microintegración o de microcomercio. Lo que nosotros denominamos es la acupuntura de la integración, la facilitación de comercio en obstáculos institucionales, regulatorios, de trámite burocrático, que es muchísima la tarea que hay que hacer en esa materia. Tercer elemento que yo quiero destacar y que tiene que ver con lo que hemos publicado recientemente en el VINTAG y que estamos trabajando con una agenda que creo que es muy ambiciosa de investigación, que es las nuevas tecnologías. La discusión actual en el mundo se está dando entre aceros y atos. Es una discusión que hace conjugar dos tiempos diferentes, uno de la época industrial, otro de la época post-industrial. Los dos mundos conviven. La materia pura y dura del acero, del aluminio, de los datos, de los objetos materiales, convive con la materia intangible de los datos, de los digitales, del comercio electrónico, del material. Convive la materia biológica concreta de ganado y carne natural con la clonación de ganado artificial. China está poniendo en marcha fábrica de clonación de ganado, que son las más grandes del mundo. Entonces, esa dimensión que podríamos algunos llamar es una guerra comercial tecnológica, lo es, pero no quita que lo industrial esté muy presente. Y está perfectamente tangible hoy la discusión obvia. Creo que ha salido hoy una nueva restricción arancelaria o una guerra que va en materiales clásicos. ¿Por qué es un rayo? Esto puede estar muy en línea con lo que mencionó recién Andrés. América Latina necesita, de una manera urgente, tener un plan estratégico tecnológico, no en cualquier tecnología. Nosotros en nuestra publicación subrayamos la importancia de tener un plan estratégico en inteligencia realiza. No es un plan estratégico tecnológico general que también, por supuesto, se requiere. Pero la discusión de fondo, el nuevo factor de producción que era un video en el mundo, es la inteligencia artificial. No es ya una discusión de robots de cuello azul, sino que es una discusión de máquinas inteligentes capaces de autoaprender, de reflexionar y alta potencialidad de tener conciencia y emociones. Ese es el mundo que está rompiendo, ese es el mundo que viene. ¿A qué velocidad mayor o menor? Lo concreto es que los países están planteando planes estratégicos. Se habla del ejemplo de México, en un preliminar, América Latina carece un plan estratégico. Kenia, como habrán escuchado decir, en alguna oportunidad, tiene un plan estratégico de inteligencia artificial. Kenia, en el África. América Latina no puede estar ausente en esta discusión. Macron, el presidente francés, acaba de proponer, y su brazo y complemento lo mencionaba Andrés, que es necesario a nivel mundial establecer un panel intergubernamental de inteligencia artificial. Así como se propuso un panel intergubernamental del cambio climático, que dio lugar, entre otras cosas, al Acuerdo de París, se está proponiendo al máximo nivel la generación de un ámbito que analice, discuta, regule, establezca arreglas de juego para la inteligencia artificial. La pregunta de esa América Latina ¿va a permanecer sin voz en esa discusión? ¿Va a permanecer ajena a este tema? Entonces, lo menciono, lo subrayo, en línea con lo que se tradujo antes, en la importancia estratégica que tenemos como región, también como países a nivel, por supuesto, bilateral, de articular esta problemática, de organizarla, aún con nuestra modestia de recursos. En el caso de Argentina tenemos solamente 100 expertos en materia de inteligencia artificial, con cobrados, con doctorados. Estados Unidos tiene un déficit fabuloso, en esta materia, China también, pero tienen planes. Tienen planes para desarrollar capacidades en materia de inteligencia artificial. En el caso de Estados Unidos está pidiendo mucho énfasis en materia de ciberseguridad. En el caso de la India, China está poniendo énfasis en algo que también tiene que ver muchísimo con nuestra relación bilateral o regional, en el caso del Cono Sur. Con la matriz energética. El plan estratégico de inteligencia artificial que acaban de lanzar los chinos, hace unos pocos meses atrás, propone, entre otras cosas, el ahorro del 15% de energía y la disparagonización de su matriz energética. Tiene un impacto profundísimo en todo lo que estamos discutiendo. Entonces, la importancia que América Latina, y no lo digo de un modo inocente, con el vínculo también con China, establezca prioridades en materia de inteligencia artificial, a mi contexto de verdad, es de primerísima magnitud. Por cierto, no solo con China, con el resto de los países, con la Unión Europea, los países europeos han lanzado planes estratégicos muy interesantes. En la publicación que nosotros vimos a conocer, los analizamos. Hay que ver el plan estratégico que ha lanzado el Reino Unido, aún dentro ya, o en esta discusión del Brexit. Pone muchísimo énfasis. Es un ejemplo muy interesante de análisis, a pesar de ser un modelo parlamentario, de cómo el Parlamento estableció un libro blanco de inteligencia artificial, lo debatieron en diferentes departamentos del ámbito ejecutivo, y ahora hay toda una serie de disposiciones y planes de trabajo en el futuro cercano. Francia es otro ejemplo. Macron ha puesto énfasis desde los primeros 100 días de su gestión en un campo importante de inteligencia artificial, y así podríamos seguir mencionando. Por ejemplo, el caso de España. España nombró un consejo de saldo de inteligencia artificial, del mundo académico, del mundo privado, de las finanzas, de la industria. Esto está ocurriendo a pasos acelerados, por cierto, también en China, que ha puesto en marcha una fabulosa, un fabuloso plan de inversiones. Tiene que ver con la diversificación de esta matriz productiva, por supuesto. El avance más importante que en materia de inteligencia artificial se está dando en la Argentina, por ejemplo, en materia del agua, en materia del sector agropecuario, del sector agropecuario, y cómo optimizar, por ejemplo, la matriz ecológica, gastando menos fertilizantes, digamos, focalizando mejor el uso de los suelos, midiendo mejor el sol para regular el ciclo de vida de los cultivos, optimizando el uso del agua, también atado a la matriz ecológica y verde. Pero tiene un desafío importantísimo también desde el punto de vista de nuestra matriz exportadora. Un elemento que está asociado a todo esto es el perfil de los empleos. También se mencionó antes en lo que citaba antes. Ahí descubrimos cosas muy interesantes de lo que está pasando en China. El nivel, digamos, el estudio pionero en materia mundial que surgió y que generó muchísima polémica, muchísimo impacto también, en materia de medir el riesgo de automatización de los empleos en todo el mundo, es un estudio que hicieron Karl Frey y David Oswald en la Universidad de Oswald. Causó un terremoto a nivel mundial entre otras cosas porque pronosticó que más de la mitad de los empleos en el mundo corran el riesgo de ser reemplazados por máquinas por otros. Cuando decimos más de la mitad es interesante ver un número fino porque ¿quién encabeza? ¿Quién es uno de los países que encabeza esa probabilidad de automatización china? Según este estudio, ahora digo después las polémicas que están despertados, el 77% de los empleos en China corren el riesgo de ser automatizados por robots en los próximos 10 años. En los promedios en la Unión Europea y en la OCDE es del 55%. Es decir, está prácticamente 20 puntos más alto la probabilidad de automatización de los empleos en China que en el resto de la Unión Europea en los países en la OCDE y que incluso en América Latina. El promedio en América Latina es del 47% aproximadamente. Luego surgieron estudios del Banco Mundial que eran un 10% y un 15% de probabilidad de automatización. Surgió el estudio de McKinsey que dice que en realidad no hay que ver a los empleos como una totalidad sino tareas dentro de esos empleos que pueden ser automatizadas. El ejemplo que siempre citamos es un médico no es que va a desaparecer. Puede automatizarse el análisis de los rayos X que hace un médico o algunos diagnósticos pero no es que la teoría del médico va a ser reemplazada. Amén de toda esta polémica hay que prestar atención a este fenómeno de automatización del empleo en China porque también marca una matriz estratégica en el punto de vista de cómo nos tenemos que vincular con un país que tiende otra vez a sofisticar el consumo a tener niveles de producción diferente y a tender a reemplazar mucha demanda clásica que puede surgir como muy potente hoy pero que puede modificarse muy intensamente en los meses que vienen. Aunque parece esto de ciencia ficción nosotros en el vital estamos estudiando la probabilidad de surgimiento de fabricación de carga artificial hemos hecho ya dos eventos con el INTA sobre esta materia. Puede surgir una carga artificial que no dependa de la fabricación entre comillas de ganado puede afectar esto en la matriz de relación por ejemplo con China lo mismo ocurre en materia de bioeconomía y de todo lo que está desarrollando también con mucha potencialidad Argentina. Y fijémonos los tres elementos básicos de la matriz productiva de Argentina cómo podrían alterarse profundamente con todas estas situaciones que estamos hablando. La bioeconomía y el sector primario importador ¿cuánto lo van a modificar? Un tema muy importante para analizar. El otro tema tiene que ver con los servicios basados en conocimiento la erupción de los grandes jugadores de comercio electrónico ¿tiene algo que decir esto en los acuerdos con la Unión Europea y los acuerdos con China estratégicos o nos vamos a basar simplemente en el sector primario o en el sector industrial clásico? ¿tiene algo que ver el plan estratégico de inteligencia artificial que lanza China para transformar el más verde su matiz productiva con nuestra propia matriz productiva en materia energética? Son preguntas que yo dejo planteadas me parece que el tema requiere un abordaje desde el punto de vista por un lado de la tecnología por el otro lado de la matriz clásica de discusión de mecanismos de inserción en el ámbito institucional sin realizar los nuevos acuerdos sino facilitar lo que ya hay y por supuesto ser muy creativo en una respuesta regional me parece que la respuesta bilateral es limitada sirve a lo mejor para tapar agujeros fiscales puede servir para tener una negociación que necesariamente termina siendo más débil no es más potente no es más fuerte y tal vez lo que ocurre en esta materia no es distinto en América Latina de lo que ocurre en la relación con Europa ¿en cuánto llevamos a la discusión del acuerdo con la Unión Europea? 20 años más o menos la decimos entonces ahí hay un tema y muchos de esos temas ya están quedando desactualizados obviamente porque el tema tecnológico devora cualquier tipo de negociación entonces ese elemento me parece que también es muy importante hago un último mensaje esto no está ajeno a la ruta de la seda no está ajeno a la necesidad de pensar un nuevo modelo de infraestructura física y híbrida en América Latina que tiene muchísimo que ver con lo digital no está ajeno a la necesidad de transparentar la discusión de cómo se financia cómo se ejecuta y cómo se proyecta un modelo de infraestructura en América Latina que no son sólo ladrillos no es sólo cemento no son sólo grandes reprimios son temas que tienen que ver con la economía digital y con la economía tangible la última milla de integración física en América Latina es digital no es física no sólo ladrillos no es cemento es podríamos denominarla promedad institucional es promedad institucional asociada a las nuevas tecnologías ciertamente asociada de nada sirve que gastemos miles de millones de dólares en una infraestructura física en América Latina para incrementar la rapidez con que un camión con que un barco con que un medio de transporte físico llega al trámite de una ruana si los tres días o los cuatro o la semana que ganamos para la razón rapidez de esa circulación se trabaja por un problema institucional en el paso fronterizo con tres cuatro cinco días de espera de un camión de un buque etcétera que termina desgapirando toda la privilación que se hizo en materia física entonces ahí es donde se ve con mucha claridad esta especie de desacope entre una infraestructura que no es solamente física sino que es digital y la transparencia institucional que es indispensable eso se puede solucionar con tecnología por ejemplo las ventanillas únicas de comercio exterior Argentina está recibiendo un apoyo importante del BIT y toda América Argentina estamos trabajando muy fuertemente en la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior son pasos indispensables para aplicar tecnología eliminando trámites absurdos que son un costo extra para las empresas y también optimizando los recursos porque el recurso que se aplica para mejorar ese ámbito institucional con tecnología con blockchain con inteligencia artificial con todas las herramientas tecnológicas que hoy permiten al alcance de la mano transparentizar esos pasos en cabezas oscuros y se pueden sentir grandes ganancias de productividad y en definitiva de eso estamos hablando porque América Latina necesita tener ganancias de productividad que no son solo tecnológicas por eso en el libro y ahora termino nosotros decimos que no hablamos ni de tecnología ni de futuro hablamos de personas y de presente el cambio no es un cambio tecnológico lo tecnológico es el medio el cambio tiene que ser un cambio de visión estratégica y para eso los acuerdos tienen que ser en conjunto cito siempre el ejemplo Brasil acaba de lanzar un gran estratégico para modernizar su industria automotriz 400 millones de dólares eso tiene un impacto gigantesco sobre Argentina la vinculación automotriz pero tiene un impacto muy importante en el acuerdo con la Unión Europea debería tenerlo las casas matrices de muchas de las empresas automotrices de Brasil y Argentina deciden tomar decisiones en Europa la pregunta es pueden generarse respuestas más articuladas no solo bilaterales sino regionales Mercosur puede aprender el Mercosur con la alianza el Pacífico de lo que ha sido la vinculación con China en fin son estos elementos que dejo planteados en línea con la muy interesante e inspiradora presentación que ha hecho también antes muchas gracias gracias